¡Hey gente! Aquí Impala. ¡Lo logramos! Llegamos al final de este camino, que si ciertamente no fue largo, sí fue bastante tardado. Entonces, como ya lo estaban esperando, quiero pensar, aquí están las 40 caricaturas de Impala TV, novena parte. Gracias por haberme visto, gracias por haber comentado y por darle like y compartido. Entonces, sin más preámbulo, aquí está. Número 1. Creo que de alguna manera rompo un poco las reglas con mi ranking, sobre todo porque este es el primer puesto, ya que esta caricatura es un spin-off de un programa de variedad, pero supo cimentarse tanto en el mundo de la cultura pop, incluso, aunque suene descabellado o demasiado fanático, supo ganarse su identidad y su lugar en la historia de la humanidad como para tener su propio puesto. Los Simpsons es una caricatura de la que se ha hablado hasta el hartazgo, que ya se ha dicho todo de esta, aparentemente. Y a pesar de esto, siempre se pueden sacar nuevas reflexiones de la misma. Cuando estaba diciendo que se ganaron su lugar en la historia de la humanidad, no estoy exagerando. Creo que es difícil que alguien no los identifique, aun si no ha visto un capítulo de los Simpsons. Es más, puedo decir que es difícil que exista alguien que no haya visto un capítulo de los Simpsons. Podemos decir que con el paso del tiempo, la calidad, la identidad, las historias de esta caricatura fueron en picada. Y no por ser el fanático que ignora todo lo que estuvieron sacando en años recientes, sino porque recordar los años buenos de esta caricatura movió al mundo de maneras en las que no esperábamos. Bueno, déjame decirte algo. Vamos a seguir tratando de fortalecer a la familia americana para hacer a las familias americas mucho más como los Waltons y mucho menos como los Simpsons. Son un referente de reflexión social y, por supuesto, ya sea que ocupemos sus frases como un desahogo gracioso en nuestro día a día. ¡Me quiero volver chango! ¡Mi auto! Pocas series pueden decir esto. Pocas series pueden haber puesto un antes y un después en la industria del entretenimiento, todas sus frases, sus capítulos clásicos. Todo lo que movió esta caricatura es lo que hoy por hoy la mantiene viva en nuestro recuerdo colectivo. A pesar de que se hayan convertido en lo que son hoy en día, todo lo que nos dejó, todos los años buenos, todas esas risas, son momentos que incluso nos hacen sentir completos como personas cuando queremos revisitarlos. Saben que están en todos lados, esta caricatura simple y llanamente no necesita recomendación. Si siempre te gustaron, hoy en día los estás amando. Si no te han gustado, es imposible que no puedas sacar algo bueno de ellos. Aún si te quieres hacer el amargoso y de que dicen, no, no, no me gustan, no son para mí. Sabes que están ahí cuando los necesites. Este es el primer puesto, tal vez predecible, pero saben que los Simpsons siempre estuvieron y estarán para nosotros, no importa los años que pasen. Esta es una caricatura que es imposible sacar de nuestros corazones. Larga vida a los Simpsons. Muchas, muchas gracias a todos los que me siguieron en este ranking. Tengo pocas visitas, pero ya el puro hecho que en algún momento me hayan escuchado, se hayan visto todos los capítulos o un par de minutos, es algo que agradezco. Es algo que hoy en día me está ayudando mucho. Por favor, si pueden ver alguno de estos títulos, háganlo. Créanme que me lo van a agradecer eventualmente.